Bueno, y yo me he venido a Pembro a encontrar esos talentos emprendedores, los talentos que me encantan y en esta oportunidad me encuentro con Arianna. ¿Cómo estás, Arianna? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Excelente, excelente. De alegre. Mira, cuéntale a la gente cuál es tu talento. Bueno, nosotros nos basamos en crear diseños, en estampar flanelas con mensajes positivos, diseños súper divertidos, que se puedan llevar con distintos tipos de prendas y se puedan combinar y que es súper fashion, súper divertido, pero todo basado en mensajes espirituales. Exactamente, es lo que me gustan a mí. Mensajes positivos y, bueno, y además súper actuales y además espirituales que te dan ánimo. Es una frase maravillosa. Mentiras, motiven, porque pues es que no necesitan una motivación hoy en día, ¿verdad? Todo necesitan una motivación. ¿Es cierto? Mira acá, ¿las frases de dónde las sacan? Esas frases que pones maravillosas. Pues, frases, mira, las frases son frases comunes, frases que consigues, por ejemplo, que es atraer, lo divertido de todo esto es crear un diseño diferente. Con esas frases. Hacerlo diferente, exacto, hacerlo todo divertido, diferente, para que la gente cuando lo utilice y haya quien más vea la prenda, diga, wow, me gusta, porque es un diseño cool, pero al mismo tiempo estoy dando un mensaje, estoy inspirando a otra persona. Entonces me parece que es algo muy bonito, muy inspirador, muy complejo, muy creado. Exactamente, de todas las que tengo, porque las colecciono además, la de esta gente que se llama Spirit and Balance. Spirit and Balance, sí. Tengo una que dice, el amor es la respuesta. Pues sí, el amor es la respuesta. Estoy esperando que alguien me pregunte algo para decirle eso. Pues sí, el amor es la respuesta, porque el amor es la energía que mueve todo, entonces si uno no trabaja con amor, no hace las cosas con amor, no va a resultar bien. Entonces, obviamente el amor siempre, la respuesta es muy importante, hacer las cosas con amor. Pero ven acá, toda esta idea, de este concepto, porque bueno, todo el mundo hace franelas, todo el mundo puede poner cosas, pero la verdad es que el de ustedes es bastante especial. Sí. ¿Por qué es tan especial? ¿Por qué hablan de Los Ángeles? ¿Por qué hablan de todas estas cosas tan positivas? Bueno, yo creo que es muy especial más que todo por lo que me ha inculcado mi mamá durante toda mi vida, porque pues ella comenzó en el ámbito todo lo que tiene que ver con lo espiritual justamente antes de yo nacer, y pues ha estado conmigo desde que yo he estado en su barriga. Entonces, ella tiene esa parte espiritual, la llevó a mí, entonces como que mezclamos eso, creamos un negocio con eso, ella tiene su parte espiritual aparte, o sea, ella trabaja en eso aparte. Ella es angióloga. Sí, ella es angióloga, reikista, yo he creado también mi parte espiritual, yo estudié astrología, me gusta también mucho trabajar con Los Ángeles, también soy máster en Reiki como mi mamá, entonces como que muchas de las cosas que ella ha realizado durante su vida, me las ha pasado a mí, como que mezclamos eso. Claro, pero no es cualquiera de que vamos a poner esta frase bonita, no sino que esto, además que con propiedad. Mira, aquí está esta, dice, Always Believe in the Beauty of the Dreams. Ok, este ojo que lo veo en todos lados. Sí, el ojo, típico ojo. Tiene un arco iris que se simboliza muchísimo pues los sueños, ¿verdad? Este, también tenemos este, este estilo de camisa, que es ya sublimado completo, dice sin cambio, no habrá mariposa, ¿verdad? Claro. Y tiene la parte de atrás súper bonita con sus mariposas. Y pues también la parte espiritual, además de los mensajes positivos, tenemos los arcángeles. Este diseño fue creado por una muchacha que pinta en Venezuela, es muy talentosa y pues bueno, este diseño lo quisimos sacar porque es súper bello y tenemos también a Salafael, a San Miguel. Porque no, es que Espíritu and Balance se las trae toditas, no es simplemente eso, comprar esto bonito, sino que además tú puedes llamar a Airemar, que es su madre. De todas maneras, las redes sociales las estamos viendo ahí en pantalla de Espíritu and Balance, le pueden escribir en privado, ya responden todo y le preguntan además qué cuál es su ángel, dice mira yo nací tal día, cuál es mi ángel y tiene el servicio completo. El servicio completo. Tu ángel es tal y toma tu franela. No, y no solamente nos encargamos de nuestra marca, que está ahí Folile obviamente, también hacemos, ofrecemos lo que es el servicio personalizado para las otras personas, para las personas que tengan su empresa o que quieran hacer una, o quieran crear una camisa súper personalizada con su nombre, con un diseño específico, eso también lo ofrecemos. Yo a ella la tengo verde, porque yo a ella la tengo cocos, siempre, siempre, pero bueno estamos a la orden. Pero maravilloso, mira esto, mira esto, porque además yo soy tan fiel brudo con ellas, voy este fin de semana para Orlando y yo quiero mi franela de Airemar, hasta ellas te la hacen. Usted es la diseñadora, estamos a la orden siempre. Entonces, repite tus redes sociales. Arroba spiritualbalancebtq. Este, por ahí pueden encontrar los productos, también tenemos una página de Etsy, si no consiguen los productos por Etsy, los nuevos. Ok. Igual los pueden escribir por DM. Ahí mismo está el número de teléfono asociado al que pueden llamar. Y con confianza, escríbenos, pregunten los precios, si quieren algo personalizado también. Este, tenemos colores, los colores de las flanelas son muchísimos, variados. O sea, que si quieres una camisa verde, la puedes pedir verde, la puedes... Como tú quieras. Como yo veo, como yo veo. Por eso que yo hago fiesta con ellas. Así que, exacto, así que tienen posibilidades y tenemos diseños súper lindos, siempre estamos sacando diseños nuevos. Este, mi mamá y yo nos fajamos bastante. Sí, es que me consta. A crear, a crear cosas nuevas, todo el tiempo, porque esa es la idea de, pues, de proveer algo, ¿no? De ser original y crear. Exactamente. Aparte de franelas, ¿qué otro producto puede conseguir la gente como ustedes? Mira, tenemos este, los stickers para las paredes, este, tenemos también, estampamos los vasos, las tazas, este, podemos estampar sus jeans, los bolsos también, tenemos, ahorita sacamos una colección de bolsos, este, son unos tote bags súper lindos, súper coloridos, este, son diseños hechos por mí, obviamente, y, o sea, no, no lo van a conseguir en otro lado, eso es lo bueno, que todo es creado por nosotras y es súper, súper original, así que pueden ir y pueden chequear para los regalos de Navidad, para, para la mamá, para el papá, para la hermana, para todas las familias, para todas las familias, hasta el par del perrito tenemos. Mira, hace poco sacaron ustedes, este, como una serie de franelas de Venezuela, además. Sí, tenemos una camisa, un diseño muy bonito que hice junto con mi mamá. Este, nos quedó súper bien, este, tiene muchos símbolos de Venezuela, lo que simboliza Venezuela en sí, este, frases típicas, obviamente, de nosotros los venezolanos, y pues, la franela quedó muy linda, de verdad que les recomiendo que la vayan y la vean, si quieren conseguirla, igual les saben, nos pueden contactar con las redes sociales, y, no, está súper disponible y a la hora. Ok, ahora, tú como emprendedora, ¿qué consejo le das tú a las, a las personas que quieran ejercer algún tipo de negocio, pero siempre están con la quejadera de que, no, porque yo no tengo plata, que yo no tengo tiempo, que yo no tengo... ¿Cómo empezaron ustedes y cómo llegaron hasta acá? Mira, nosotros, la verdad, no, cuando comenzamos, no teníamos una inversión, este, así como decir, mira, voy a, tengo este dinero, voy a empezar a invertir. Este, mi mamá se le ocurrió la idea, la brillante idea de comprar las máquinas. Yo en ese entonces estaba trabajando en una escuela de belleza, o sea, estaba, estaba trabajando y estudiando, no estaba haciendo absolutamente nada de lo que estoy haciendo ahorita. Yo dejo de trabajar en esa escuela de belleza, mi mamá compra las máquinas de la noche a la mañana. Yo no sabía nada lo que iba a hacer. Yo empecé a aprender y dije, bueno, si esto es lo que voy a hacer, ah, voy a ir para adelante, pues voy a aprender todo lo que puedo aprender. Y, este, el consejo aquí es que no, o sea, no, no es como que buscar excusas. Es, si tengo la intención, tengo las ganas de hacerlo, lo voy a hacer y voy a buscar todas las herramientas necesarias para hacerlo. No te des por vencido, este, comenzar una compañía no es fácil. Y, pues, si estamos, si somos extranjeros, capaz no se nos complica el doble estando en un país totalmente diferente a nuestro país, a nuestras costumbres. Entonces, es eso, es continuar la continuidad, la constancia y no darte por vencido porque, al fin y al cabo, o sea, toda compañía que uno crea crece. Si lo haces con amor, con dedicación, empeño, va a ir creciendo poco a poco. A medida que tú le vayas agregando un crecimiento más general, eso va, bueno, maravilloso. Maravilloso, o sea que no hay excusas. Y, para terminar, déjame felicitarte también porque ellas son tan, tan trabajadoras, tan trabajadoras, que ahorita la marca se ha expandido. Sí, uy, sí, eso está súper genial. Mira, estamos muy felices porque podemos por fin anunciar que, además de estar acá en Miami, Estados Unidos, estamos en Venezuela, ¿verdad? Y estamos ahora abriendo puertas en República Dominicana y en Croacia. En Croacia, dime tú. Sí, estamos súper emocionadas, este, con gente súper responsable, unas muchachas súper buena gente y, bueno, nada, que sea lo que Dios quiera, pero estamos súper confiados y súper felices y que, pues, tenemos esta oportunidad y, nada, adelante. Si están allá, si están por allá, ya saben, pueden contactar igual a República Dominicana y a Croacia y, nada, comprar.